Vamos con más historias de vida ejemplares, porque hoy nos acompaña una de ellas, una valiente del año 2017. Vamos a hablar del atentado en el Centro Comercial Andino el 17 de junio del año pasado. Ahí tres mujeres fueron asesinadas y ocho resultaron heridas. Pilar Molano es una de las sobrevivientes y hoy, pese a que perdió una pierna, intenta recuperar su vida. Y muchos la consideran un símbolo de valentía. Los diez sospechosos por el acto terrorista quedaron libres y siguen vinculados al proceso. Pilar Molano, bienvenida. Gracias por estar ahí con nosotros. Andrea, a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Tengo, antes de comenzar a hablar de su recuperación, que preguntarle qué siente cuando ve esas notas de valientes. Y digo qué siente porque la veo muy emocionada, con el ojo incluso, así un poquito aguado. Claro, es imposible no tocarme el corazón. La canción es una canción hecha para nosotros y una canción que le llega a uno al alma. Y muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Usted es una valiente, sin duda alguna. A final, hablemos de su recuperación. La semana pasada se sometió nuevamente a una operación. Sí. ¿Esta vez de qué fue y cómo va? Tuve una cirugía ayer hace ocho días, ambulatoria, pero pues de mucho cuidado. Todavía estoy llena de puntos y es para remodelar el muñón, para que sea cónico y encaje bien con la prótesis. Porque pues sí estaba usando prótesis, pero el encaje no iba adecuado y siempre cojeaba, no soltaba las muletas. Entonces llega el desespero que uno dice, va pasando el tiempo y yo no veo que avance. Entonces los médicos, mis fisiatras, dijeron, necesita sí o sí la remodelación del muñón. Entonces yo dije, no, yo no voy a esperar más. ¿Qué en enero? Yo dije, pero ¿por qué en enero y no ya? Claro, pero en algún momento esa decisión no fue fácil, Pilar, porque muchos creerían, no, pues arreglan lo que tienen que arreglar y ella sigue con su prótesis, pero no, esto es volver a comenzar un proceso de recuperación. Volver a recomenzar porque hay que reeducar el músculo, reeducar los nervios. Otra vez empieza el miembro fantasma a alborotarse, volver a usar otra prótesis nueva. Entonces no es complicado, es volver a empezar, pero ya con un poco de experiencia. Usted ha sido siempre muy abierta, Pilar, para hablar de este tema y de lo que le sucedió. Y en algún momento en una conversación telefónica usted me decía, Andrea, yo tenía que estar ahí. Sí. Que puede ser fuerte, suena fuerte, impacta. Pero ¿cuál es su visión de vida hoy? ¿Por qué tenía que estar ahí? Sí, Andrea, porque es que yo me levanté ese día y yo tenía que encontrarme con mi esposo. A la hora del almuerzo, 12, 1 de la tarde, y él me recoge casi a las 3 de la tarde, enojado porque yo le postergaba la hora. Entonces fíjate que todo apuntaba a que yo tenía que estar en el centro comercial sobre las 5 de la tarde. Todo lo que me demoré en el estacionamiento, entrando al carro, dejándolo en valet parking, subí al baño. Entonces yo decía, pues después de que ya pasé por todo esto, yo decía, yo tenía que estar ahí. Mi Dios me lo envió y yo tengo que afrontarlo con valentía y no me puedo quedar atrás. Hoy la afronta con valentía y habla de una cantidad de lecciones que le ha dejado la vida a través de esto. Una de ellas, por ejemplo, mirar la belleza de una forma distinta. ¿Usted que siempre ha sido una mujer tan vanidosa? Sí, muy duro, pero Andrea, yo sigo siendo la misma mujer, la misma persona, con el mismo empuje, con la misma interesa de salir adelante, de hacer mis cosas. Y obviamente la familia tiene un papel importantísimo. Mi hija, mi esposo, que yo digo que es mi hombre bastón, mi coach, Francisco de Paula Sánchez, él siempre ha estado encima, 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 dándome muchos consejos y dándome pautas a seguir. Y en mi corazón no caben rencores. La verdad que ni pienso en eso, ni pienso en eso. Yo solamente pienso en que me tengo que rehabilitar, en que tengo que salir adelante y demostrarle a la gente de que sí se puede, de que no nos podemos quedar en la casa encerrados, llorando y limitándonos, no. Yo desde que estaba en la clínica, en habitación, yo dije, yo no voy a hacer una carga para nadie, ni para mi familia, ni para nadie. Sí, querida Pilar, admiración total y absoluta por esta valiente. Bueno, muy agradecido yo porque cuando días después de que sucedió todo este hecho, la primera entrevista exclusiva fue con nosotros, con el equipo de Valientes. Y pues el reto fue regresar al centro comercial donde sucedió todo, donde sucedió esa tragedia. Como una valiente, lo asumiste, Pilar. Era recomendación de la psicóloga, ¿no? Sí, era una terapia, ha sido siempre una terapia y una cosa fue entrar al centro comercial y otra cosa fue entrar a cine, porque la psicóloga me dijo, tienes que ir venciendo los miedos y vamos a entrar a cine. Y yo le dije, no, a cine no. Entonces yo decía, me tengo que concentrar en la película, pero yo decía, esa voz que te habla, donde vuelvan a poner otro artefacto, donde yo no alcance a salir, donde no alcance a agarrar mis muletas. Pero bueno, lo logré, ahora voy a cine común y corriente y ya entro al centro comercial y ya me facilitan la silla eléctrica y la gente me conoce y saben que ya las cosas tienen que irse superando porque no nos podemos quedar ahí. ¿Cuál es ese mensaje entonces, Pilar, para despedirnos? Ese mensaje para quienes te ven desde casa hoy. Que mi Dios es lo más hermoso que tenemos en el corazón. Él es el único que nos da esa fuerza interior para que nosotros tengamos esta berraquera y este empuje de levantarnos y de salir adelante. Es lo que yo le puedo decir a la gente. Y solamente con que me vean, es que la gente me ve en la calle y se sorprenden de cómo me muevo, de cómo trato de caminar lo mejor posible, no me quejo. Esto es complicado. O sea, sentir este miembro fantasma que la pierna te cuelga, que tú sientes que tienes una pierna, ahí y que no la tienes, eso hay que manejarlo mucho. Pero se puede salir adelante. Se puede salir adelante. Entonces, la gente tiene que levantarse. No nos podemos quedar con la cabeza agachada y Dios quiera que estas cosas no sigan sucediendo en nuestro país. Pilar, gracias por estar con nosotros una vez más. A ti, con todo corazón. Qué buena historia ya está. Para que todos nos inspiremos, como siempre, hay que salir adelante.